Sabe todo, Alfa sabe todo, que me descompuse, que falló al trabajo y me fue el que soñó que me había muerto. Yo lo dije en Twitter y me salieron atacadas. A ver, 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 a ver. De alguna manera le entra información de la fuera, Alfa, no puede ser que sepa todo. Ojo, ojo a la producción, que chequeen esto, porque está entrando información. Perdón, Carmen, que me meta. Sí, le está entrando información porque él sabe cosas, él sabe cosas. Que no debería saber. Para mí son tres delirantes ustedes. A ver, ¿por qué? Dejémosle hablar a Pantito. Son tres delirantes. A ver, ¿por qué? Porque son las tres delirantes. Me encantó el nombre. Es verdad, Pantito, vamos a bailar. Las delirantes van llegando. Porque no pasa, ¿cómo le van a pasar información si es un juego? Sí, lo que ya ha pasado. Porque ellos antes de entrar. ¿Cómo sabe que el mago está haciendo cosas? Porque antes de entrar arreglaron, yo te voy a ir pasando indicaciones y vos estate atento. Y vos andás ejecutando desde afuera. El turco me dijo que sí. A ver, contanos. Como vos decís. ¿Qué es como yo digo? Sí, el turco sí dice. Es imposible que tengan información. Es muy raro. Porque el programa es... Como que es justo, ¿no? Yo me descompongo falta y él dice... Viste, yo digo lo mismo, justo. Y a lo mejor es vidente. ¿Qué va a ser vidente? Sí, porque tú eres vidente. Sí, claro. No es vidente. Te saco un lugar a volteo o traigo alfa en tu lugar. Te imaginas lo que... Mirá lo que te voy a decir. ¿Qué sacaste? Por más que yo sé que vos tenés información, papito, y nadie lo discute eso. No, claro. Pero las cartas a mí me dicen que él pasa algo, que él se entera de todo. Mostrala, a ver. ¿Qué es eso? Él se entera de todo. Esto significa el intercambio. Claro, y telepatía puede ser. No, puede, no. Te voy a decir cómo puede ser. Hay formas de que te entre información sin hablar directamente. ¿Por qué? A ver. Hubo un ganador de gran hermano que dos veces lo ganó en España y salió en vivo y él le contaba. Enlam contó que él tenía, por ejemplo, sabía que si se ponía tal chomba y él se hacía ver en las cámaras, él necesitaba saber, tenía una duda que se tenía que sacar. Y después los amigos tenían un sistema de bengalas de luces, que depende del color de la bengala que tiraban, era así, no, no sé. Claro, entró armado. Pero no es que te daba la información. Ya entró armado, ya había hablado. Claro, entró para poder comunicar. Había hablado, tenía un plan y ganó gran hermano. No tiene nada que ver lo que estoy diciendo. Este señor sacó un libro, si Alfa lo estudió, tal vez tiene... Alfa igual tiene un plan. Claro, entró con un plan. Pero tal vez hay señales que se deja ver y él sabe si no o algo. Pero está muy seguro. Me lo imagino armado sin dientes tirándole una bengalita. Mirá lo que me dice el turco. Si hubo un pañuelo que te pongas, Alfa... Ahí van los pañuelos. Claro, los pañuelos, las bandanas. Capaz que tiene unos códigos. Según los pañuelos, el color y todo es el mensaje que le está mandando a la gente que ya tiene un plan. Es un chant que hace eso. No, porque es muy inteligente. Lo que sería malo es que estuviese informado durante la estadía dentro de la casa. Pero él ya tiene un plan. A ver, Carmen, yo no tengo nada con Alfa ni con nadie, pero sí, es como están diciendo ustedes. Son informaciones y códigos. Se cambia el pañuelo, lo que tiene. Claro. Ve, mira, les tiran cosas, bengalitas. Y después está estudiado que la mayoría de las personas que ve Gran Hermano son mujeres de una determinada edad. Por eso este subcampeón de Gran Hermano contó que él sabía que se tenía que comprar a las mujeres. Entonces, ¿qué dijo? Voy a cocinar, voy a ser el cocinero de la casa. Ah, está bueno. Es lo que está haciendo Alfa también. Sí, también. Y limpia y esas cosas. Todas esas cosas. Claro. Bueno, está bien. Está bien. Son formas de juego. Igual no me cae mal, Alfa. ¿Vos querés saber? Igual no vamos a hacer una otra si nos dejan. La vamos a tener, y sí, cuando salga. Cuando salga, igual le voy a decir lo mal que me caí, todo le voy a decir todo en la cara. Le vas a decir todo en la cara. Decí todo, Carmen. Así es. Pero en todo en la cara. Todo. Y ojalá no tuviese presencial. Si lo tengo en Zoom, bueno, igual. ¿Cómo te enteraste? Bueno, te voy a decir que primero apostaba él, ¿eh? Apostaba, pero después... Sí, yo también. Se me vino abajo. Mira si te seduce, mira si viene, te seduce y te levanta. No, no me falta, le me falta. Y con eso cierro la vida. Termino con esto y ya está. Ahora, el mago en una nota dijo que él estaba esperando como la señal o que le haga entender alfa. El mago lo está pidiendo alfa. ¿Querés escucharlo? Dale. Lo tengo, lo tengo. Vamos a ver.